Música Esto es pa cabros Bueno amigos, estamos acá otra vez en las montañas de nuestro hermoso departamento del Quindío Hoy con una invitación muy bacana Kevin, tenemos la gente de Armenia, llegaron los que eran Llegó el equipo de Arrodar Bike Shop Música 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 Van a tener que sufre porque hoy trajimos lo mejor de lo mejor Vean, miren, nuestro Sensei Burger Duke Nuestra promesa del ciclismo, cachorro Cachorro, unas palabras para la cámara papi, estoy siempre tan callado Música Nada que decir, a bolear pedal Nada que decir, a bolear pedal Música 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 Bueno muchachos, seguimos acá en estas hermosas montañas Esta zona es conocida como la parroquia Esta zona es conocida como la parroquia Está ubicada aquí en el departamento del Quindío Acabamos de subir unos segmentos muy brutales Los muchachos están tratando de coger ritmo Por ejemplo, los amigos de Armenia Es la primera vez que vienen por acá Entonces se juega en una estrategia más de De conservación y análisis Pero hoy hay un factor muy importante Y es el clima, el terreno Piten las llantas como están Miren Las llantas están totalmente embarradas Y al parecer todo el camino va a ser así Todo el camino va a ser así De barro grueso, charco Cadenas friccionando con la tierra Eso va a ser una locura Leo Esto está la locura muchachos Difícil el tema del barro Y la subida en huellas ya no existe Porque el barro está destrozando todo Entonces es un factor que nos podamos caer Hay que seguir con cuidado Desde Arroar Bike Shop Un consejo para asumir un terreno de este tipo ¿Qué podemos llevar para poder Tener la bicicleta de pronto a punto Para no sufrir tanto? Yo pensé que traería aceite Y de pronto un trapito Que no estorbe mucho para limpiar la cadena Y estarle lubricando El barro ya toca que quitarlo con un palito Esta zona La parroquia El segmento que vamos a asumir en este momento Lo hemos denominado el confesionario Cada vez que nos vamos a confesar Hay que doblar rodilla Nosotros los ciclistas asumimos Como doblar rodilla El solo hecho de tenernos que bajar Entonces vamos a ver Cuántos ceden a los encantos del confesionario Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Leo, ahora sí como sintió la subida, parque, esto es pa cabros. Estamos acá, esta es parte de la vía El Broche, vamos rumbo a Pijao y nos encontramos aquí con los amigos de Buenavista Quindío, ¿cómo vamos muchachos? La María, punto obligado para venir a descansar, para venir a tomar algo, la fondita está muy surtida y aquí otra vez nos encontramos con los amigos de Buenavista, están jalando sabrosos, están haciéndole un paso muy bueno y ahí ya vamos a continuar, seguimos hacia el municipio de Pijao, Quindío, Puente Tabla, Puente Tabla, La Mariela, Mariela, El Cucuyo, El Cucuyo, La Vía Barragán, Caicedonia y ahí terminamos la ruta. ¡Arogar, espero el de la aventura! Y no olviden suscribirse al canal, darle like, hundir la campanilla. ¡La campanita, la campanita! Muchachos, bienvenidos a Pijao, cuando pase esta pandemia. Estamos descolados, solamente un paso. Vamos de salida. Segmento, segmento de La Mariela, ubicado aquí en Pijao, Quindío. Hacia allá, Huacas, para llegar al municipio de Génova. Por acá, La Mariela, una subida muy bacana, los muchachos se están preparando. Yo, Kevin, ¿cómo se siente para la subida de La Mariela? Excelente, una ruta fantástica para que vengan a rodar acá con los muchachos. La Mariela, una subida de La Mariela, una subida de La Mariela. Acabamos de hacer el segmento de Puente Chabla, La Mariela. Es un segmento muy brutal, muy salvaje. Vamos a ver si ahorita lo podemos direccionar a Estrada para que lo conozcan. O al menos la altimetría para que sepan de cuántos grados de inclinación estamos hablando. Estamos esperando al compañero que hace falta para continuar. El sol nos aporrió fuerte en esa subida. Y tuvimos un parado para allá, ¿no, Alex? Usted atendió a vuelta. Cuénteme, ¿qué le hicimos? ¿Qué pasó ahí? Al compañerito se le estaba chupando la cadena, entonces tocó ir a un riachuelo y limpiarla. Y luego echarle aceite y full. Eso es lo que se hace en estos casos, limpiar la cadena. En esos terrenos donde hay mucho fango, sufre mucho la transmisión. Entonces la idea es limpiarla con agua, un chiro, hojas, lo que encuentren. Luego lubricarla y ahí sí arrodar. De estos tips y mucho más podemos ver en el Arrodar Bike Shop. Arrodar Bike Shop, ya saben pues. Que se suscriban para que visiten el sitio. También no olviden que ahí arriba del centro técnico de servicio para bicicletas está la empresa Waze Sport. Quienes diseñan estos uniformes tan elegantes, tan bacanos y tan cómodos. Invitados todos para que conozcan el sitio y se hagan estas prendas tan, tan elegantes. Arrodar Bike Shop Es un sitio especializado para el mantenimiento de tu bicicleta. Ya sea de montaña o de ruta. Bienvenidos a Arrodar Bike Shop.